Hey ya tu sabes, para toda esa gente que se pasa en el internet, tengo el MySpace que es myspace.com slash coscoelpríncipe, ese es el único que tengo, yo se que hay un par de cosculleros ahí, pero el único que tengo es ese, así que si quieres hablar conmigo me tiras ahí, a veces me tardo un poco en contestarlo porque son un montón, pero te contestaré lo antes posible, este, para contrataciones 787-473-6427 Hey, también un saludo a toda esa gente que está en el Facebook, este, tengo un Facebook nada más también, yo se que hay un par también, este, el mío es José Coscullero, hablo con todo el mundo en verdad, cuando tengo break, y trato de contestar todos los mensajes en verdad, porque yo sé que hay muchos fanáticos que quieren saber cosas de uno, que quieren hacer preguntas, o quieren saber cuándo va a salir el disco, si me tardo un poquito en contestar, no es verdad que no estoy pichando, es que, pues, tengo un montón de mensajes y voy uno por uno, yo no escribo muy rápido, pero estamos ahí también, así que toda esa gente en Facebook me busca por ahí, José Coscullero, y le contestamos también lo antes posible, ok, tranquilo vos. Yo creo que la piratería es algo importante, es algo que ha cambiado el género en muchas formas, pero no te puedo decir que estoy en contra de la piratería, porque si no fuera por la piratería, pues yo creo que yo quizá no estuviera aquí, yo creo que es una forma de poder sacar talentos nuevos, de que todos esos chamaquitos que están en sus casas, grabando, en sus estudios caseros, puedan poner su música, su isla, y presentarse al mundo entero, y te puedo decir que el primer tema que yo considero mío, que dio duro, y que yo te digo que yo pude recibir algún ingreso, fue el pesito en verdad, que yo lo vine a hacer los otros días, un pesito aquí, un pesito allá, el tema se pirateó, y gracias a Dios, pues se arregló bien brutal, y me permitió estar ya en este campo con los otros artistas del género, y poder compartir ya otras tarimas con los artistas, porque yo me consideraba ya un artista un poco más underground, y en verdad, yo creo que la piratería es algo que es inevitable, que pues él nunca va a parar, y lo mejor que uno puede hacer es correr con ella, y siempre estar al día con la tecnología, y bregar con él, en verdad, seguir trabajando, y seguir tirateando temas, y estar en el canal de televisión gustando. No pasa nada, unos me dicen Scott Face, otros me dicen Godfather, Nicaragua, estos tipos no han cortado ni una piragua, te pongo una X en la cara, me en Agapagua, pregunta en la letra, papito, ya subí los limber, te bajamos el finger, dame diez mil por un fucking job, jingle, I'm a gangsta, rock, whale, I'm a rich nigga, la tienes y la sacas, but you're never pull trigger, six figure, el príncipe, auda.com, siempre estás hablando de combo, ¿dónde están? ¿y quiénes son? Yo sigo mudo, les paso por al lado y los saludo, después mando a que les metan uno a uno, yo no sudo.